El Festival de La Habana se realizará el 26 de febrero al 1 de marzo en esta capital. Visitas a famadas fábricas en La Habana y a plantaciones tabacaleras en Bienes del Río, conferencias a cargo de expertos e investigadores, maridajes exclusivos y concursos formarán parte de las actividades, junto al disfrute de la mejor gastronomía y música que han dado prestigio a este tradicional evento. La Habana y a plantaciones tabacaleras en Bienes del Río